Tengo en primer lugar indignación y lo que va a ocurrir aquí son varias cosas. Primero, ya hablé con el Fiscal General de la Nación desde esta mañana para que se hagan todas las capturas que sean necesarias a los que propiciaron esa fuga por parte de la Guardia del Centro de Reclusión. Lo segundo, ya no hay más acciones de paños de agua tibia frente al impec. Vamos a proponer una reforma integral al sistema penitenciario y carcelario de Colombia en la parte administrativa y vamos a trabajar con el equipo de gobierno en esa dirección. Tercero, le ordené ya a la DIJIN, a la DIPOL y a todas las estructuras de investigación criminal un plan para recapturar a este bandido. Y la otra cosa que es muy importante es que nosotros tengamos claro que el sistema no puede seguir teniendo esas conductas sin que haya sanciones ejemplarizantes. Así que con el fiscal y con toda la institucionalidad vamos a ir detrás de que haya una condena ejemplarizante de los que han propiciado eso. Son muchos fenómenos así que se han presentado en Colombia, pero ya no más. Nocesis. Son muchos fenómenos así que no todos los que han presentado en Colombia, pero no es Gracias.